¡Suscríbete al canal! No es el de Ranieri, pero estos vuelan hermanos. Ahí lo vemos, menos 179, pero fíjense, nos pierde el 31 de enero, Julio Papita. Incluso la visita frente al labio de Praga fue un partido que debió ganar el conjunto del Leicester City. Tiene la ventaja y yo creo que sí, va a ganar cómodamente. ¡Come on, Foxes! Nos vamos a continuar porque, señores, este no es el detergente, este es el Ajax de verdad, el que limpia y va a dejar de vacío a uno de los líderes de la liga francesa como es el partido trepidante, Julio. Pero vemos a los de Países Bajos con el favoritismo. Incluso el Lille tiene la mente puesta en lo que es ganar la liga, luchar frente al PSG. Ajax de local es una máquina de hacer goles, así que no dude en meter su dinero con el Ajax. Y es victoria seguida, señores, no hay onceava victoria mala. Nos vamos ahora a continuar a un brasileirao porque o rey o el futuro rey tiene nombre y apellido, es el Fla o Flamengo que después de una fecha donde se convirtió en líder puede cerrar hoy el torneo siendo campeón, Julio, nada más y nada menos que ante el Sao Paulo de Dani Alves. Y bien campeón, que es lo que más llama la atención, muy pocos lo han hecho en su historia, el Flamengo quiere hacer historia, así que es la fija del día. Y vean esa bonita, una victoria en nueve partidos para Sao Paulo, la sorpresa, o rey do Brasil e irado no Belus en este 2021, el equipo que por cierto firmó Hernán Crespo para la próxima temporada. Vamos a seguir porque tenemos daticos calientes, estamos iluminados, ayer nos fue de verdad fantástico. Vamos al mundo del baloncesto de la Euroliga, sí señores, la Euroliga, este torneo no perdona y si el Bayern en el fútbol, Julio, está arrollando, el Bayern baloncesto se la tiene medida hoy al Maccabi. Y quienes no perdonamos somos nosotros con nuestras apuestas sobre la Euroliga, nueve victorias en doce juegos en casa, el Bayern con un run line corto, pero es positivo, así que usted juéguelo sin miedo. Vean lo que es bello, cuatro puntos o más y estamos positivos, es multiplicar caballeros, cerramos con la NBA porque hay jornada en horas de la noche y los Clippers hermanos hoy tienen un día definitivo con Kawhi Leonard y Paul George para meterle un tate quieto a los Grizzlies Memphis y ganar con un handicap superior a siete puntos. Sí, han ajustado las últimas noches después del regreso de Kawhi Leonard y Paul George, unas semanas difíciles, pero ahora es alegría, así que no, a veces es una fija que a uno le cuesta jugar, pero los Clippers hoy no deben fallar. Señores, no tengan miedo, es un estilo, hay que jugar, hay que mojarse, meterse adentro porque si no, no vamos a comprar para nada en absoluto la boloñita para el fin de semana. Y recuerden, Julio Bucales y en qué refiero los números no mienten y algo que nunca tenemos que dejar de lado es, Julio, que el Parley es un estilo de vida. ¡Yes!